Esto es Alimenta tu Mente, come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Milán Kundera. Milán Kundera, novelista, escritor de cuentos cortos y poeta checo, escribió en su novela La insoportable levedad del ser, la siguiente frase. Quien busque el infinito, que cierre los ojos. Quien busque el infinito, que cierre los ojos. La insoportable levedad del ser, publicado en 1984, se mantiene como la obra maestra de Milán Kundera. En ella se relata la historia de una persona, frágil ante la inevitabilidad de su destino. Este libro ha recorrido el mundo entero. Sin duda alguna, estamos frente a una frase que nos invita a ver todo aquello que puede habitar dentro de cada uno de nosotros. Un mundo infinito habita dentro de nosotros. Y lo hemos visto más de una vez. Hemos visto cómo los grandes escritores pueden crear mundos completos, con personajes muy profundos y muy complejos, simplemente explorando todo aquello que hay adentro de su propio ser. Pero no necesitamos ser un gran artista, un gran pintor, un gran escritor, para encontrar todo un universo adentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un pasado infinito, un presente infinito, un futuro infinito. Porque depende este universo de la manera en la que nos narramos nuestra propia historia. Porque depende de la forma en la que interconectamos una vivencia con otra. Cualquier libro que leemos o todas las películas que vemos se incorporan adentro de nuestro ser y forman parte de este universo infinito. Nos dicen algo, nos gustan o nos disgustan, o tal vez nos aburren por algún motivo. Pero siempre tenemos la capacidad de llevarlas dentro y de tomar estas piezas y generar algo más grande. Pero no solo las historias. Cada día que vamos viviendo, se va quedando adentro de nosotros. Formando parte de nuestro pasado y nuestra memoria, pero también formando buena parte de nuestros deseos. Es justamente todo esto que llevamos por dentro lo que va marcando la pauta de nuestra capacidad de decidir. Lo que nos va mostrando hacia dónde está el camino correcto. Lo que nos cuenta nuestra propia vida que se abre al interior de nuestras emociones. Nuestras relaciones interpersonales se vuelven infinitas adentro de nosotros, incluso trascendiendo la muerte. ¿Cuántas veces no hemos amado profundamente a una persona que ya no está, que ya no está físicamente aquí con nosotros, pero que adentro, después de cerrar los ojos, esa relación se vuelve también infinita? Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué hay ahí adentro? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Los positivos y los negativos? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de los demás? ¿Qué piensas del pasado, del futuro, del presente? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son tus sentimientos y cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son los deseos que has cumplido? ¿Y cómo te hace sentir el haber cumplido con esos deseos? ¿Qué sientes de tus fracasos? ¿Cuál es esa historia que se esconde detrás de tus emociones, adentro de tus ojos? ¿Cuáles son las decisiones que falta tomar? ¿Cuáles son las acciones que más te han representado? ¿Y cuáles son las cosas que sí o sí quieres hacer antes de morir? ¿Hay todo un universo que se abre delante de ti simplemente cerrando los ojos? Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria Y comparte este episodio con tus amigos Quien busque el infinito que cierre los ojos Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro Sonoro